Los padres de familia de la institución educativa José Prudencio Padilla Caz se sienten inconformes frente a la demora de las ceremonias de grado de los estudiantes de este colegio de la ciudad. Frente a estas quejas, el rector de esta institución, Marlon Gómez, expresó disculpas por los problemas técnicos de los equipos de transmisión. Inicio ofreciéndoles mis más sinceras disculpas por la problemática que se nos acaba de presentar. Tenemos programado para hoy las ceremonias de clausura de grado preescolar, grado quinto y los grados de los bachilleres. Por motivos de daño grave en los equipos de producción, la transmisión no se podrá hacer el día de hoy. Estoy muy triste, estoy apresombrado, les expreso mis más sinceras disculpas. No preveímos esta situación que se nos salió de las manos y estamos trabajando fuertemente para recuperar los videos y poder hacer la emisión mañana a la misma hora que se tenía programada. Se espera que en el día de mañana se ejecuten con total normalidad la transmisión de los grados preescolar, quinto de primaria y bachilleres en los horarios de la tarde por las plataformas digitales de la institución educativa de Barranca Bermeja.